La valentía no tiene que ver solo con la fuerza o el vigor. No es más valiente el que ataca, que el que resiste. Valiente es el que advierte vida donde otros solo ven fracaso. El que no teme, el que no duda. Valiente es el que se queda en casa para estar más cerca que nunca. En cada rincón, la valentía florece anudando lazos irrompibles. La ciudad de la valentía, tejida por la valentía. El fútbol es de los valientes.